Tengo en casa a mi mamá Veo mis mamás son dos, en el viejo está la virgen, es también mamá de Dios Las dos me quieren a mí, las dos me entregan su amor A las dos las busco y las amo, a las dos las miro yo Cuando llamo a mi mamá, ella viene sin tardar Desde el cielo ella viene, si me acerco de no estar Las dos me quieren a mí, las dos me entregan su amor A las dos las busco y las llamo, a las dos las quiero yo Madrecita linda, hoy te veneramos y te encantamos Con mucho amor A ver lo bendecido que no es todo con las palmas hacia arriba A ver arriba la espalda, va, 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 va Y cuando le dan una vueltecita, cuando le dan una vueltecita Bonito, qué bonito es adorar al santo nombre del Señor Y cachar a nuestra madre María Vengo en casa a mi mamá, pero mis mamás son dos En el cielo está la Virgen, es también mamá de Dios Las dos me quieren a mí, las dos me entregan su amor A las dos las busco y las llamo, a las dos las quiero yo Cada día mi mamá me da un beso al despertar Que en el alma llevo el beso de mi madre celestial Las dos me quieren a mí, las dos me entregan su amor A las dos las busco y las llamo, a las dos las quiero yo Y cantamos junto a María La mujer más pura y santa Te veneramos tu santo nombre Y que viva nuestra madre María Y que viva la iglesia católica con las manos hacia arriba en esta noche Un grito de júbilo Que se escuche mejor ese grito de júbilo Vamos, cantemos junto a Dios Para nuestra madre, la Virgen María Fugoso Las dos me quieren a mí, las dos me entregan su amor A las dos las busco y las llamo, a las dos las quiero yo Gracias María, gracias por tu hijo Jesús Y te cachamos con la orgiesa S-T-R, para ti, para ti Y tan solo para tu Señor Jesús Música 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 Música